Cuando estoy lejos suspiro, cuando estoy cerca me digo Qué dichoso soy de estar aquí, qué dichoso soy de ser de aquí En mi mente no hay un mejor lugar, donde siempre yo quisiera estar Un lugar que siempre me hace suspirar, es Escuintla, mi bella ciudad Escuintla, lugar de mis bellos recuerdos Tu tierra la llenan hermosas palmeras y el cielo tus colombrinas Escuintla, tus calles están en mi mente Veranos candentes, inviernos torrentes, eres mi tierra bendita Yo quiero dejar un legado a la generación que viene Haz de Escuintla un lugar hermoso y de ella siéntete orgulloso Que en tu mente no haya un mejor lugar, donde siempre quisieras estar Un lugar que siempre te haga suspirar, es Escuintla, tu bella ciudad Escuintla, lugar de mis bellos recuerdos Tu tierra la llenan hermosas palmeras y el cielo tus colombrinas Escuintla, tus calles están en mi mente Veranos candentes, inviernos torrentes, eres mi tierra bendita Escuintla, tu bella ciudad Escuintla, escuintla Escuintla, lugar de mis bellos recuerdos Tu tierra la llenan hermosas palmeras y el cielo tus colombrinas Escuintla, tus calles están en mi mente Veranos candentes, inviernos torrentes, eres mi tierra bendita Eres mi tierra bendita Escuintla, lugar de mis bellos recuerdos Tu tierra la llenan hermosas palmeras Y el cielo tú solo brindas Escucha tus calles están en mi mente Verán los cantentes inviernos doblentes Que eres mi tierra bendita